... Una mujer caminaba por Aparicio Sarabia y Rafael con su hijo de tres meses cuando fue interceptada por dos rapiñeros que pegaron tiros al aire. Uno de ellos amenazó con el arma al bebé y se llevó todo lo que tenían. A eso de la medianoche, una chica iba con su bebé y fue asaltada por dos rapiñeros y un móvil de la URPM que estaba patrullando la zona detectó el hecho, persiguió a los individuos, logró detener a uno de ellos, el cual fue procesado a posterior. El segundo rapiñero cubrió su huida a los tiros con la policía. Y se recuperaron todos los bienes hurtados. Era una mochila con una vianda, una notebook y un teléfono celular. Gracias. Gracias.